Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Raza. Esta fecha representa el inicio de la conquista del continente americano por los españoles, donde se practicaba el intercambio cultural, económico y religioso. Desde 1942, este día en América Latina es mejor conocido como el Descubrimiento de América. Y su actor protagonista es Cristóbal Colón, quien llegó a las costas de una isla americana. Esto se recuerda como el inicio del encuentro entre diferentes culturas. Diversos antropólogos afirman que esta correlación cultural ha ayudado en la construcción de nuestro presente, reivindicando la diversidad en vez de la desigualdad. Informó para Noticiero TVM Marcela Hernández. Noticiero TVM